Muy buenas a todos chicos, soy Fers Y esto es un nuevo video de The Isle Y tenemos el carno aquí donde lo dejamos ayer Y la verdad es que Vamos a terminar de recuperarle la estamina Porque no se ha recuperado Claro, dejamos medio cansado ayer Y sigue cansado el pobrecito Ahora no se cuanto carno habrá Porque ayer con la tontería al final Aparecieron unos cuantos Parecía que estaba yo solo En todo el servidor Y de repente empezaron a aparecer carnos Algunos adultos y otros crías Y estuvo muy chulo Esto hay que decirlo, a mi me encantó A ver, deberíamos de encontrar agua Vamos a ir a por agua Y luego intentaremos acechar A los poderosos rexes Estoy pensando que para acá Está el pantanillo Y ha sonado un rex pequeñito Un rex ubi Ya no vamos a crecer más Somos poderosos carnos Mira, 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 mira Mira, 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 mira A por él, eh Un lluvia menos Pero creo que no fue este el que había sonado Joder, nada más entrar, eh Matando crías de rex La peli interesante está cuando nos enfrentamos a un subadulto Bueno, siempre y cuando el subadulto no nos rompa la pata Claro Lo interesante pasa a ser agobiante Y después a decepcionante Porque un subadulto te desguaza Tiene mucha más pegada que nosotros Lo que hay que hacer es pillarlos cuando son jovencitos Y jugar al de sangre Pues ellos si no se echan Se mueren bastante rápido Los lluvies No has oído un Vamos a recuperar Vamos a beber Claro que veníamos Y luego hablábamos de ir a cazar rexes Vamos a reducir drásticamente el número de rexes Del servidor Por lo menos lluvies Y subadultos Son la competencia Mira, ahí tenemos otro ¿Este qué? ¿No se ha despertado o qué? ¿Este FK? Ah, no ¿Sabes lo que...? Ah, no ¿Y hay un trike muerto aquí? Ah, está vivo, tú Espérate ¿Qué le está mordiendo o qué? A ver Va alta hambre Hemos cargado a Yugi también Otro fuera Supongo que este será acumularle sangrado Al trike ¿Por qué solo la cría se nos gira? ¿Os imagináis a este trike ahí en combate? Bueno, al carno lo desguaza, ¿no? Pero Y los rexes Irían con más cuidado los rexes Bueno, vamos recuperando esta mina Mientras le mordemos aquí al trike Madre mía, el trike Bueno, claro, es que Fijaos Que el rex de 3 bocados Se baja al trike De 3-4 bocados El daño que mete el carno es irrisorio En comparación Que mete 50 por bocado, me parece El carno 2500 que mete el rex Tú verás Lo único que, claro, le hemos acumulado un montón de sangrado a este trike Que es nuestra única baza Para bajarte un bicho tan grande Tendrá ya sangrado más que sobra Podemos dedicar a otear el horizonte Serían rexes, ¿eh? Por aquí Bueno, hombre, que me quiero cargar a este trike Hombre, ya es la hora Ya sé si estoy comiendo del trike Del yubi Vale, vámonos Yubi, yubi, yubi rex A la caza del yubi rex, chicos Que la parte divertida será intentar ir a Spawn Lake Supongo Yo me voy a guardar toda la estamina que pueda Todo se ha dicho Vistamina Rex Rex Ese rex que ha sonado no está muy lejos Hay que andar con mucho ojo Estoy por aquí cerca, sí Por detrás de la montañita Eso suena a carno Madre mía, cómo está esto, ¿no? Vamos a ir corriendo Hemos hecho ahí un parkour peligroso Y aquí hay algo muerto Un maya Un bocadito al maya Buah, chaval Qué tensión Por dios Voy mirando a cada árbol Porque yo como rex me escondería Bajo la copa del árbol, ¿no? Es donde más te tapas ¿Había sonado algo? No sé si era un subadulto Mucho rex hay por aquí, ¿no? Todo va a estar divertido No sé si era un subadulto No sé si era un subadulto No sé si era un subadulto No sé si era una acción ¿De qué qued cadence Oh side Gracias por ver el futuro Podríamos haberla atacado ¡Jope! ¡Uf! Dos rexes adultos Ese Yugi tendrá que pasar Hacia el otro lado, supongo Y nosotros lo podríamos medio enganchar Por el otro lado A ver ¡Aquí es donde hemos empezado! ¿Por qué siempre acabo aquí? A ver si puedo entrar por la parte de atrás de las ruinas Pero claro Es que se Yugi me ha ido a morder o qué Bueno, no pasa nada Ya les pillaremos Ya les pillaremos No te preocupes No te preocupes Paciencia Mira Parece un Rex desnucado Paciencia Un Maya Hay algo muerto también Podríamos empujar al Maya No, pero hacia aquí no, hombre Ponte a sangrar un poco Mucho muerto, ¿eh? Por aquí De la IA Demasiado No sé si me gusta Otro Rex por aquí Me cago en rojo ¡Te ha plagado el servidor de Rexes! Pero plagado, ¿eh? Es alucinante Yo lo que necesito es campo abierto Para poder correr ¡Uff! Y tener cuidado con los subs Mira, otro Rex y Ubi ¿Lo cargamos? No, pobrecito Me empieza a dar pena Cárgame los Ubi ¡Bú! Podemos acojonar Eso sí Madre mía Madre mía Tenemos un Rex a la espalda Ya, bueno ¡Bú! Tres con la espalda ¡Famos! Después si �و Cody Se va a dar reú ¡Bú! ¡Gracias! Pues me molaría quedarme acechando por alguna zona de por aquí Eso sí que me molaría, ¿ves? Intentar cazar a los... A los subadultos, pero claro Aquí podemos comer nosotros, qué bien ¡Estupendo! ¡Spawn Lake es de los Rexes, eh! A ver quién los echa, claro A ver, disimuladamente se está acercando el Rex este Y ahí tenemos otro Oh, pero ese no es adulto del todo Es un subadulto Es un subadulto casi adulto, eh Poca broma No ¡Gracias! ¡Me está fechando el subadulto! A ver si el subadulto me rompe la pata El rex adulto de un bocado me manda al suelo Evidentemente Necesito la máxima De visión posible Y este es el monticulillo más cómodo A ver el subadulto que hace Parece que el subadulto está escoltando a las crías Y luego tenemos a este rex adulto Que está de caza En toda regla Es que no le hacemos nada a un rex adulto Los carnos A lo que podemos aspirar es a morder a estas A los subs A los lluvies Y poco más Ahí viene ¿Se va? ¿Ese se va? Sí, como que no te veo ¿No? ¿No? ¡Gracias! Si nos cazáramos a este subadulto Y a las dos crías sería un puntazo Pero nos va a romper la pata alguno Y va a venir el rex adulto que está por aquí Y nos va a crujir la cara Por todo lo demás, todo bien ¿Qué les estará diciendo por chat? Ya que le está desbloqueando Niños, no os metáis con los carnos O algo así, no sé No he visto pasar al subadulto y a los lluvies La verdad Y yo debería ir a beber Eso estaría bien ¿Dónde está el subadulto? Y los lluvies Ahí están las huellas Del adulto Del rex Que a cualquier momento se me va a tirar encima un subadulto No sé Lo presiento Ya estos Los podríamos atacar ahora mismo Nos atacamos ¿Qué os pasa? Si os hubiera querido atacar Ya estaréis siendo atacados Me sabe mal matar a las crías Pero es que claro No tengo No tengo chance de victoria Que han tocado un adulto Venga, al final se me van a girar los cables Ahí grita el rex Empezar a ser un poco implacable con las crías De rex Y los subadultos y demás Pues si no No tengo a quien matar Y a mí me gusta cazar Vísceras Mira que bien Vale Vale Y a mí me gusta Y a mí me gusta Que cazar ¿Qué va bien esto? Pensé que estaría más petado de Rexes, sinceramente. ¿Pone Lake? Y no hay... Ni Peter por aquí. ¡Ostras! Aquí ha habido pelea. Un carno muerto en el agua. Una cría junto al agua. Muy suculenta. Un montón, ¿eh? Subadultos de todo. Un montón de Rexes muertos, tío. Esta cría que parece que no quiere saber nada de su familia. Está ahí como a su puta bola. ¡Ostras! Te ha roto la patita, chiquitín. Al igual me coges, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¡Uy, son los de antes! No tengo nada en tu contra, macho. Pero... Puedo tenerlo. Puedo tenerlo. Bramando por ayuda. Los Rexes. Este se debería morir, yo creo. Si hiciéramos la 314, pero... Va a ser complicado. Sin que se nos giren todos los que están allí. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque tengo que estar fichando, pero... Todo. A mala siempre me puedo tirar al agua, ¿no? A ver, si me saliera bien la jugada. La jugada sería hacer que él corriera. Que me pierda de vista. Que te veo, macho. Que te veo. Que te veo. Sí, ya nos hemos visto. Se va a tirar. Se va a tirar. Ahí se tira. ¿Qué tal corres? Para salvar a tus colegas ahora. Mal jugado, chaval. Ahora te has llevado el bocado tú. He dicho que no quería pegarme contigo. ¿Me estás aquí troleando? No. ¡Lárgate, anda, subadulto! ¡Lárgate, anda! Todavía te voy a terminar matando. Se ha echado, ¿no? Sí. Está inutilizado ahí. Bueno, subadulto, en teoría, lo dejamos muy crujido, ¿eh? Pero largaos ya, hombre. Pero largaos ya. Largaos. Malditas pulgas. Y yo que me siento mal matando pulgas. Que si no... Está bien los cuatro fritos ya. Y los rexes adultos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en todos estos, no? ¿Se habrán dado cuenta de que no los he querido matar? No creo. Bueno, nos hemos metido un poco el canelo. El canguelo, mejor dicho. En el cuerpo. Ahora mismo me puedo tirar ahí en medio y liarla pardísima. ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡No hay que tocarlo allí! ¡Gracias! Sí, soy un adulto Más o menos Ah, para darme el grupo Es van ¡Ay, otro carno allí! Sí ¿Qué pasa que cenas? Métete el agua Métete el agua No quería hacer el vídeo de mucho más largo Pero, ¿qué? Lo divertido empieza ahora Me lo lluvis ahí Bebiendo Rica, rica el agua Sí Hey, Yubi Dígalo, subadulto Vamos a cruzar el charco A cruzar el charco A cruzar el charco A cruzar el charco Ha habido matanzas de rexes ahí Bueno Bueno Vamos a ver que hay por aquí Que justo lo veo aquí El Yubi Yubi Svan está troleando un rex Carno Está chulo el carno Veo la colita de... Es una sombra solo Yo veo la colita de un rex No Se han puesto súper tensos Se han puesto súper tensos Esto me va a aprovechar Evidentemente ¡Oh! Hay un carno ¡Oh! Que ya somos cuatro carnos Tú Ahora podemos hacer cosas ¡Ya somos cuatro! ¡Ya somos cuatro! ¡Al turrón! Y esa ratilla Acechando Mira, 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 mira ¡Aguien se tiran! Ahí viene un sub ¿Puede ser el sub de antes? No Ese ya está crecido Ese es adulto que está creciendo Hay que tener mucho cuidado Con ese adulto que está creciendo Precisamente porque ya Ya hace pupita Ahí les van Y es van Y es bien Ahí se les puede atacar Pero de manera increíble Vamos a ver que se sigan relajando ¡Madre, madre, 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 madre! Si es que Aunque iramos a un rex Y le dejemos herido Con que venga otro rex A cubrirle Ya está No hay que hacer nada más ¡Uy, es van! ¡Uy, es van! ¡Uy, qué pasada les acaban de hacer por el medio! Lo que yo os decía, ¿no? Que se puede liar pardísima Empezamos a hacer cruces Los carnos Y no queda ni una cría ¿Sabéis lo que os digo, no? ¡Hay un carno en medio! ¿Por qué hay una cría de carno ahí? Se han cargado un sub ¿Por qué hay una cría de carno en medio, tío? ¿Entre los rexes? No entiendo nada Es que esto es el equivalente Al ser careveas, ¿no? Que no se ha ruido en su urbano Hacerte carno e irte con los rexes O hacerte rex e irte con los carnos Es lo mismo Estoy pensando ¿Te imaginas que te metes corriendo ahí En el cuerpo de uno de los rexes? Y no te ven Oigo ruidos por aquí Bueno, ahora están desprotegidísimos, ¿no? Lo que veo Relajaos, relajaos Me atacaré de la manera más furtiva posible Rastroera y traicionera ¡Qué escándalo meten! He hecho un rex preparado para hacer un sprint ahí ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué esc Waldir! ¡Qué escándalo! Ahora, si atacaramos todos Mira el Rex Merienda La merienda Lo que está pasando por ahí abajo No queda mucho protección A la que se vaya este Rex ¡Suscríbete al canal! Aquel Rex no se junta con estos Vale Las crías están ahí yendo a beber Tranquilamente Fichar a mucha gente aquí Y lo de aquel carno es alucinante ¡Vamos! 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 Ahí se mete es van ¡Vamos! 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 ¡Toma ahí! Yo les entretengo y a Svan lo pega, esto está bien. Cap no pussy. Nos va a acabar la comida a los rexes adultos. Bueno, voy a empezar a reducir el número de efectivos carnívoros rexaurios. Pues llevo un rato aquí mirando y yo, man, estoy aquí aburrido. Me podría acercar al carno pussy este. ¡Hola! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Me están intentando! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Mira, mira! ¡Mira el Svan! ¡Yo los entretengo! ¡Y el Svan se los pela a todos! ¡Cuidado! ¡Jejeje! 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 Oye Svan, déjate algo, ¿no? Estamos aquí nosotros entreteniendo y están cayendo las crías como moscas. ¡No se va adulto! ¡Vadito snucao! ¡Uy! ¡Tengo todo el cuello doblado! ¡Jejeje! 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 Madre mía, las cavechina que están haciendo aquí. Lo que más me ha molado es que yo creo que se han confundido y han matado al Dres que no era. ¡Jejeje! 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 Quedan crías todavía, no sé si queda un par o... Bueno, soy feliz porque los reyes se han columpido y han matado al que no tocaba. Ahí entran, por atrás. No sé si me va a hacer daño. Faltan los herbívoros que nos liberen esta zona de matojos, que no hay quien cace. Puñetas. Un montón de crías por aquí muertas. Carno en movimiento. ¡La partideros Carnos! ¡Chan, chan, chan! Uy, ¿qué ha pasado? ¡Chao! ¡Chao! Pero en serio, es que no podéis proteger a tanta gente con dinosaurios tan lentos. Vale, que silencio más incómodo, ¿no? ¡Chao! ¡Chao! Espero que no me muerda. ¡Chao! 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 Me va así sangrando de este enfrentamiento, chaval. ¡Chao! 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 ¿Qué crees su vida? ¡Una cría! ¡Una cría nueva! A este lo podríamos matar Pues no va con ese grupo Y yo tengo que hacer algo Llevo un rato aquí parado ¡Nest Invite! ¡Hombre, no! Tanto cabreados ¡Mira el Svan! ¡Mira el Svan haciendo oscabechinos allí! ¡Los está gozando el Svan! ¡Mira! ¡Mira el Svan! ¡Mira el Svan! ¡Mira el Svan! ¡Mira el Svan! Está aquí aprovechando cualquier oportunidad Y nosotros entreteniendo a los grandes Mandawebs ¡Pasa que cenas! ¡Ah! O tocar, no ¡Qué susto! ¡Qué susto! A ver si creamos una apertura Que es lo que andamos buscando ¡Uy! Se ha encargado la cría, ¿no? Parece que sí Casi, casi que me coges ¡Casi, casi! Voy a seguir recuperando esta mina ¡Oh, qué susto! ¡Por Dios! Ahora podríamos hacer una pasada aquí Los tres Es que yo voy falto de esta mina Esta mina Se ha quedado sin cría, sí Vamos a gastarle las estaminas aquí a los rexes ¿No? ¿No quieres correr? ¡Fail runner! ¡Ja, ja! Soy una rana Digo un carno ¡Madre mía! ¡Qué matanzas ha hecho el Svan! Sí Si va solo, sí Vamos a recuperar esta mina Se me tira la hora encima Y esto no mola Esto no mola Svan se te ve un poquito ¿Van a beber o qué? No No Los rex además es que se pueden morder entre ellos Estamos haciendo más de soporte que de otra cosa, la verdad Aquí te espero ¿Qué? Venga ¿Pasa, hombre? ¿No quieres jugar? ¡Banco! Venga, hombre, puedes hacerlo mejor Me puedes atrapar, pero tienes que usar la cabecita Para atraparme Blup, 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 blup Ahí va Svan Allá va Svan Allá va Svan Uy, no la han dejado Cojo Menuda entrada y salida ¿Qué se ha marcado? Vamos a presionaros un poquito, hombre Que estáis muy relajados Los rexes aquí ¡Gracias! Ya es una cría. ¿Dónde está la cría? Por cierto. ¡Casi, hombre! Me va presión, constante, madre mía. Es que yo no tengo tiempo para más. Esto va a ser todo el rato así. Creo que están diciendo cualquier chuminada por... por global. Ah, pues no. Pensé que estarían quejándose, ¿no? Ahí en plan... ¡Que se meten en el agua! Mira, 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 mira. ¡Venga, hombre! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Ahí hay algo. No sé lo que es. ¿Qué es? Está bien saberlo. Voy a ser un subadulto. Vale, es otro carno. Vamos a hacerle un hueco a ese carno. ¡Soy una piedra! ¿No me habéis visto? ¿No? 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 ¿Piedra? ¿Visto? ¿No? ¿Eh? Así. Así que no me veis. No me estáis viendo. A ver si le conseguimos un hueco a este. Un hueco a este. Un hueco a este. ¡Gracias! Se le hace la boca de agua a este Rex, eh Al tío ¡Campeón! ¿Qué pasa? Debería haber aprovechado el que estaba por aquí Para meterse por la izquierda ¡Oh! Ahí han entrado ¡Oh! Venga, casi estoy en el agua ¿No? Está el subadulto ahí al lado Que no sé dónde está ahora mismo En quematojo, sí que está por la derecha Ahí ha rugido Ahí lo tenemos Bueno, van cayendo Yo no os distraigo y van cayendo, eso está bien Otro rex No, no te he visto Mete al matojo ahora, corre Ay, qué bueno ¿Qué haces? Rexaurio Rexaurio Me troncho No, no te he visto No, no te he visto Es la pasión, hombre, chaval ¿Qué es eso? Una cría de Rex ¿Se va a pirar sopa adulto? ¡Me he al carno por aquí dando vueltas! Es que a la que me distraiga me engancha, me mata De un bocado ¡Jubi down! ¡Bien! ¡Jubi, jubi, jubi down! ¡Jubi down! Me cago en el jubi ese Que no lo he visto Sí, pues igual, 12, pues igual. ¡Uh! Me mordió, ¿eh? Me ha pegado una buena dentellada. ¿Vas a venir? ¡Sí! ¡Ven, hombre! Ven aquí. ¡Qué hago a la leche! ¡Hay otro Rex ahí! ¡Madre mía! El club de los carnos. ¡Hala! A curarnos este desangrado. ¡Antes de palmar! ¡Ah, mira! Ya nos hemos curado. Está bien. No meten nada desangrado. Lo que sí, la dentellada, ¿no? No deja de ser un Rex. Por muy lluvia que sea. Tenéis todas las de perder en el agua. Y evidentemente nos vamos a aprovechar. ¡Ah! 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 Joder, salvo los kills que hicimos al principio No he hecho nada más No quiero matar a alguno Y no hemos perdido a nadie Que es lo mejor Estamos haciendo distracciones y tal Y ataques furtivos Es que claro, los rexadultos ¿Qué les haces? No les hacen nada No les hacen nada Que rexadultos siguiendo, me encanta Está tapando la salida El colega este El carno submarinista me haría ahí con los cuernos Ahora, si salgo para allá no me coge Está claro Ven aquí, hombre ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo puedes ser tan pardillo? En serio Hasta luego, majo Venga Nos vemos en Dini Channel Hasta luego ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa, colega? Venga, ahora para el otro lado, campeón No hay nadie que esté viviendo, ¿no? Qué pena Pero no entiendo ¿Qué pensáis? ¿Que estoy atrapado o algo así? No hay nadie que esté viviendo ¿Qué pasa, Sofío? ¿Otro Rex? ¡Un Trike! ¡Ataca, pequeño Trike! ¡Mírale! ¡Mírale cómo ataca! ¿Te imaginas que le engancha al Trike? Me puedo reír lo más grande No, buzón Tenemos un Carno ahí enfrente Podría atacar al Sur Y meterse al agua Otro Sur Ahí se mete el otro Carno Ven aquí, hombre No lo superes No lo superes despacito Como en la letra Este se muere ya, seguro Hay que separarse de él ¡Hala! A tu casa, listo Se han cargado el Carno Wow, yo estoy herido Dos Sub Dos Sub Menos Hemos perdido ahí un Carno Estoy sangrando ahora mismo Tírate al agua Si fueras medio hábil A la que caes al agua ¿Me muerdes? Estamos sangrando, eh Claro, la mordida del Sur Parece que no Pero me hace mucha pupa A un Carno Ya está Ya nos sangramos Vamos a tener que desconectar aquí No tengo tiempo para marcha Ha estado guay cargarnos ese Sub En combate acuático Ha estado muy bien Así que nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Ha sido muy largo Pero ha tenido un montón de acción Si os ha gustado el like Si queréis comentar cualquier cosa Comenta Y si os gusta el canal Suscribiros, chicos No lo dudéis Hasta la próxima Y buena caza